Iván Pollito Meneses, el zurdo Galicia, bueno, dos exponentes del boxeo poblano que han alcanzado buen nivel y grandes alturas en el boxeo nacional. Va a ser una revancha con Armando Torres, platicanos, ¿cómo la ves? Pues, revancha, revancha, puede ser, pero esa vez fue una pelea muy pareja, perdí, perdí, pero pues ahora viene el desquite y vamos con todo para esta pelea, pues vamos preparando al 100 y vamos a salir con la mano en alto esta vez. Oye, ¿aprovechar tu estatura, tu alcance de puños o cómo pelearle a Armando Torres? Pues sí, pelearle a la distancia más que nada, pues es un poquito más bajo que yo y pues aprovechar esa ventaja que tengo y pues tengo que manejarlo como yo pueda arriba del rey para salir con el objetivo que es ganar. Oye, ¿a quién le vas a dejar la chamba? ¿A los jueces para que la califiquen o a tus puños para que la terminen sin problemas? Claro que por supuesto, voy con los puños, tengo que dar lo mejor de mí, si se puede terminar la pelea por knockout se haría así. ¿Cómo ha sido tu carrera? Tuviste por ahí un lapso importante que dejaste de pelear, ¿cómo vienes? Ahora vengo mejor, vengo más, mejor recuperado, ya vengo con otros aires de ser campeón. Sí, tuve una racha buena, pero me retiré un tiempo, pero pues ahora ya estoy de regreso y vamos a dar lo mejor que está por venir para Iván. Bueno, ahora aquí con el zurdo Galicia, pues también ya mucha lona recorrida, también un paréntesis en tu carrera, este regreso con Kenbun Torres. La verdad es un regreso esperado, la verdad estoy muy contento, motivado, yo sé que pues voy contra un Torres, el apellido lo dice, y yo sé que va a ser un gran escalón para regresar a donde yo estaba y a donde pertenezco. Kenbun es una hechura del boxeo japonés, aunque su papá es mexicano, pues él creció allá, él se desarrolló allá, como amator se hizo allá, ¿habrá alguna diferencia entre su boxeo y el boxeo mexicano? Pues yo la verdad yo le tengo un gran respeto a los peleadores japoneses y yo sé que va a ser un gran tiro y pues muchos me han visto pelear, yo tengo un estilo desde que suena la primera campana hasta que acaba la última campanada, yo voy a salir a tirar golpes y echarle muchas ganas. Yo sé que va a ser un gran tiro y que gane el mejor. Bueno, pues surdo Galicia, Pollito Meneses, levántense la mano así en señal de triunfo y muy amable, muchas gracias por sus palabras para boxeo en lo que se informa. Gracias.